¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo es que te has venido a España? Cuando estás 30 años en un cuartito de hartas y quieres otras cosas. Rafa dice que eres el mejor vigilante que ha tenido nunca. ¡Salud! Salud, me encanta. Vosotros los escritores veis el mundo de otra manera todo el rato. ¿Y mi gran son? Aquí estoy en Córdoba de las tres culturas, todas moribundas. Yo que fui un chico fugado de casa soñando con el Mediterráneo, con sus playas y sus abdómenes más lisos de Europa. Mowgli, Mowgli, ¿qué haces, loquito? ¿Qué buscas tú en España? Salmón, salmón, salmón. Mowgli, Mowgli. En un día nos levantaremos con esta caravana por humanía de contrachapado. Diremos salmón, salmón, salmón. Y moveremos los brazos como unos pajaritos que aprenden a volar. Mowgli, 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 M